Piden negociar la rehabilitación del molí de Paterna antes de recurrir a la expropiación tras incendiarse la pasada semana. Detienen a dos hombres en Fuente del Jarro por robar baterías de camiones. Los individuos tuvieron que devolver el material robado a su propietario. Paterna amortiza 15 millones de euros en 2018 y deja su deuda en un 25%. Logro que según Sagredo les permitirá disponer de más recursos económicos para mejorar la ciudad. El Gran Teatro de Paterna estrena nueva temporada con las obras más importantes del panorama nacional como el funeral interpretada por Concha Velasco. Ahora nos toca felicitar el año nuevo, que pases un feliz 2019 y una estupenda noche de reyes. Esperamos que nos acompañes en este año que nos queda por delante. Esto es ComTV, que pases un buen fin de semana.